Sí, el 6 de julio de 2019 se festeja una nueva edición del Centro Cultural de Niños. Y bueno, están convocados más de 60 talleristas, que bueno, este año fue a convocatoria y fue una sorpresa grande recibir tantas propuestas de los talleres locales que se desarrollan en la ciudad. Así que bueno. ¿Y la organización cómo viene? Bien, la verdad que nos fue sorpresivo tanta cantidad. Estábamos preparando el programa y es como que día a día uno se va sorprendiendo de todas las cosas que hay para la niñez en Necochea. Y eso es lo que busca también este evento, mostrarle a una familia que puede venir y todo lo que hay. Que no es que pasa solo ese día acá, sino que hay un montón de talleres de arte, de música, de yoga, de cocina, hay de todo para que los chicos hagan. Y es como crear lazos también entre nosotros mismos, conocernos y que la familia le quede ahí algo que al chico le gustó mucho, pueda volver, se puede generar ahí un lazo de ida y vuelta entre los docentes, artistas, talleristas, hay voluntarios y un montón de chicos que van a venir a experimentar, a vivenciar. Y también queremos que el adulto se anime, encuentre su lugar. No le saque el lugar a los chicos porque viste que a veces se copan. Pero bueno, los protagonistas son los chicos y hay un montón de cosas. Estamos súper contentas con la convocatoria, con lo que pasó, con los que quieren volver, que ya participaron otros años y dicen yo quiero estar, no te olvides. Así que muy agradecidas con todos ellos, hay 60 propuestas este año que van a estar todo el tiempo, todas juntas, o sea que la organización nos lleva bastante para que esto se genere lo mejor posible. Y bueno, son varias horas de niñez total. Es que las ediciones anteriores fueron realmente muy positivas, ¿eh? Sí, sí, en la primera edición más de 1.500 personas entraron. Y bueno, siempre hay un cierre importante. Este año le toca a la Muzaranga, que es un colectivo de arte que viene de San Fernando, que ya estuvo en el Centro Cultural. Y bueno, hacen títeres, tienen una, sí, quermés, tienen una máquina, no, es una prensa de silografía. Y bueno, ellos hacen cuentos y bueno, es muy interesante música, muy lindo el cierre de este año. Bien. ¿El precio de la entrada se ha fijado en? 80 las anticipadas y 100 en la puerta. El mismo precio se mantiene desde el año pasado. No hemos aumentado el precio de la entrada, así que... Recordamos el día y el horario. El día es el sábado 6 de julio de 15 horas a 21 con el cierre. Y bueno, para destacar por ahí que hay muchos necochenses que conocen, va a estar el artista Emilio Ferrero, que viene también desde Buenos Aires. Va a estar presentando su libro, dibujando para los chicos. Va a estar, hay muchas cosas nuevas, pero también va a estar la gente de volei, de la Escuela Municipal de Volei, mini volei, en la calle, porque ese día se corta la calle. Va a estar la banda municipal, va a estar básquet del Club Rivadavia... ... ... ...